Con la información nos vamos hacia el impenetrable chaqueño. Sabemos cuál es la necesidad del agua para esta población y realmente es agua bendita la que llega ahora a toda la comunidad de Fuerte Esperanza a través del acueducto El Impenetrable. La red de agua domiciliaria ya está en su etapa final, el agua potable ya está en el obrador. Nos dijeron que estamos esperando la parte del tanque, que es donde se va a terminar la última parte de la potabilización de agua, que es la que después va a llegar a nuestras casas a través de nuestras canillas. Tuvimos el acompañamiento del gerente del Banco Mundial, del vicepresidente, que vinieron a conocer en terreno lo que es la obra del acueducto y la inversión que ellos hacen, ver los resultados que tienen. La verdad que se fueron muy asombrados y ellos comentaban que la prueba piloto que tuvieron ellos con lo que es los aljibes, ellos pensaron que no entendían cómo podían hacer aljibes si ellos no iban a dar el agua potable. Y cuando vinieron, conocieron la zona, vieron nuestra realidad y entendieron la distancia que hay entre los distintos parajes, vieron que esa prueba piloto que ellos veían como algo innecesario fue lo que más nos llamó la atención y lo que más también benefició a la gente de esta zona. Así que cómo no compartir este hermoso ejemplo que ellos nos dieron y este hermoso proyecto que hoy por hoy se ve reflejado y que ellos siguen sosteniendo y que vieron que estas necesidades que tenemos acá de un aljibes, de una perforación, se sigue manteniendo y ellos van a seguir forjando. El acueducto que tiene ya su toma funcionando en lo que es el pintado, desde el pintado se hace la toma de agua cruda que se la transporta hasta lo que es Huichí, en Huichí se potabiliza, ya distribuye agua en Huichí, distribuye agua en Sausal, también el agua cruda llega hasta Misión Nueva Pompeya, donde también se potabiliza y se está distribuyendo en Misión Nueva Pompeya y efectivamente el acueducto ya está llegando a Fuerte Esperanza. En Fuerte Esperanza se están llevando adelante las tareas de las redes domiciliarias para poder contar en los próximos meses con el agua potable en su totalidad en Fuerte Esperanza. Pero la buena noticia es que ya estamos haciendo las pruebas hidráulicas y que puede contar hasta lo que necesitemos de agua potable para cargar camiones cisternas, por ejemplo, en Fuerte Esperanza. Situación que sin este acueducto dependíamos mucho de las precipitaciones, dependíamos de los niveles de las aguas subterráneas y hoy dependemos pura y exclusivamente de una fuente de agua segura como es el Bermejo. Poder contar con este acueducto en el impenetrable chaqueño le ha cambiado la vida a los habitantes de este vasta sector de la provincia del Chaco. Es una deuda comprometida y cumplida y la verdad que tenemos que estar orgullosos los chaqueños y las chaqueñas de poder avanzar a nuestro impenetrable. Esto más allá de que esa agua potable genera nuevas oportunidades para todas las localidades que se abastecen porque esto nos permite también pensar en que podemos instalar industrias, mayor comercio, trabajar fuertemente con el turismo porque es una vasta zona preciosa. Y poder contar con agua potable, poder contar con electrificación, poder contar con una ruta que se está llevando adelante desde las Hacheras hasta Fuerte Esperanza cambia la realidad de esta gente. ¡Gracias!